los creadores de scf token wallet o el monedero scf token es la compañía coding fly pone aquí coding fly ahora les voy a mostrar lo que es donde están las oficinas algunas personas que fueron parte del proyecto fueron a visitar las oficinas y dejaron algún vídeo ahí en youtube les voy a mostrar entonces esta compañía coding fly pertenece a zb mega chain es un intercambiador de cripto monedas que pertenece a un grupo se llama zb group y zb group está esta plataforma que la tercera más grande en todo el mundo de intercambio de cripto monedas vamos a verlo en coin market cap aquí muestra lo que es el ranking de las plataformas de cripto moneda o chains intercambiadores más grandes del mundo la primera es vainas bit z en w.com está la tercera pertenece a ese grupo que es un conjunto de empresas que entre ellas está codifica y manejan o han diseñado lo que es la plataforma del monedero del cual estamos hablando así que vamos a verlo aquí está la plataforma de w tercera más grande del mundo ahora mismo si vamos a mirar aquí las oficinas vamos a ver aquí las oficinas de coding fly y vamos a verlo que son algunos de los socios asociados al monedero y han decidido visitar lo que son las oficinas para conocerlas y ahora vamos a ver lo que son los desarrolladores que han creado lo que es esta este este wallet o este monedero de de cripto monedas esas oficinas están ubicadas en singapur si vemos esta chain o este intercambiador de cripto monedas aquí pone s cf token wallet es el último el proyecto al cual se ha lanzado esta plataforma de zb mega que pertenece al grupo que hemos estado hablando ahora aquí podemos ver algunos de los socios estratégicos que ellos tienen boom o encoding fly aquí cross también algunas otras asociaciones que tienen tron acelerator trabajan con también con la tecnología para promover lo que es esta moneda tron aquí también en next lab otro evento aquí algunos premios que han ganado lo que es la la compañía y aquí vemos lo que es el el plan o el mapa que tienen para este año y el siguiente con lo que la aplicación y aquí tenemos lo que son los directivos de los directivos de la plataforma bruchan hoy sean ya aquí pone goyal hans arnold jacobsen en grey yus y si aquí algunas de las funciones que va a tener lo que es este monedero nuestra billetera van a tener también su propia tarjeta visa o mastercard diferentes cripto monedas que pueden utilizar intercambiadores exchange todo es de solamente del teléfono se va a poder utilizar excelente así que cómo se puede ganar dinero con esta plataforma lo que hacemos es de descargar lo que la aplicación hacemos el registro ahora mismo están introduciendo cada día más países algunos países todavía no está disponible pero cómo podemos empezar descargamos la aplicación nos registramos y cómo nos paga esta plataforma nos pagan por solamente poner nuestros fondos allí en etéreo ahora mismo en este momento lo único que podemos hacer es poner de tedio ellos pagan un porcentaje diariamente y este porcentaje es aproximadamente mensual entonces si guardamos en el monedero desde 0.7 a 3.7 terío eso nos va a generar aproximadamente un 8 por ciento mensual los pagos son diarios todos los días nos pagan si ponemos 3.7 a 22.4 a 22.4 terío y guardamos eso nos va a generar un 12 por ciento desde 22.4 a 224 terío 16 por ciento y 224 a 373 terío 18 por ciento si esa es la ganancia que podemos recibir solamente por dejar nuestros fondos allí el mínimo es como pone aquí 0.7 que son aproximadamente 100 dólares es el mínimo para poder recibir estos beneficios entonces compramos etéreo mínimo 100 100 dólares en etéreo lo ponemos allí hacemos el depósito lo dejamos allí mientras tengamos ese depósito ahí vamos a recibir lo que son las ganancias diarias ok el plan de compensación excelente excelente el plan de compensación de sf token cuando uno se registra tiene un enlace tiene un código entonces cuando uno refiere esta aplicación a otras personas esas personas la descargan y también se registran ahí le pide un código el cual se lo damos a esa persona en ese momento cuando esa persona reciba esos beneficios diarios lo mismo que esa persona reciba la compañía no va a dar la misma cantidad de monedas a nosotros ok por ejemplo si esa persona empieza digamos con el mínimo son 100 100 dólares en etéreo aproximadamente esa persona va a recibir 8% mensual aunque los pagos son diarios este es un plan unilevel entonces repito nuestros directos referidos directos vamos a ganar el 100% de lo que ellos ganan lo mismo que ellos ganan la compañía no para nosotros la misma cantidad de monedas o de ingresos del nivel 2 al 10 nos van a dar el 10% de todas las personas que están el segundo nivel tercer nivel tercer nivel cuarto nivel nos van a dar el 10% de la cantidad que ellos generan diariamente y así de por vida ok entonces excelente plan de compensación plan de recomendación que podemos utilizar es un plan de compensación probado ya con otras compañías que están funcionando excelente así que se empieza con mínimo 100 dólares en etéreo para comenzar y recibir es muy importante si usted quiere aumentar lo que es su ganancia diaria es recomendarlo realmente es muy fácil recomendar se tiene su capital disponible en todo momento puede retirarlo cuando quiera que es un monedero puede retirarlo el momento que lo retire ya deja de recibir lo que son las las ganancias diarias pero lo es ahí no lo tiene disponible siempre y bien importante eso así que si quiere registrarse abajo en la descripción del vídeo están todos los tutoriales los cuales puede empezar si tiene cualquier duda que le dejo mi whatsapp bien 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 y y Gracias.